Rakim Ikenwai Más Ni la actitud Para decirte Que contigo quiero Más Quiero amarte más Te invito a volar Venga a mi cielo Yo no te dejaré Jamás Quiero amarte más Más allá de mar Yo solo Quiero amarte Más Yo solo quiero amarte más Yo solo quiero amarte más Leña abraza a mí, mi amor, siente el latido de mi pecho Oye mi corazón que está gritando lo que siento Te dice que te ama como nadie lo ha hecho Quiero amarte más Todo el mundo se imagina que el amor es tan suerte Pero yo me siento más que bendecido al tenerte Por siempre, yo prometo quererte Y amarte hasta la muerte Yo quiero amarte más Vengo a volar, ven a mi cielo Yo no te dejaré jamás Quiero amarte más Más allá del mar Yo solo quiero amarte más Quiero amarte más Yo solo quiero amarte más Como en un cuento de hadas Llegaste tú A iluminar con tu carita mi camino Y no encontré las palabras Ni la actitud Para decirte que Este programa es presente